Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día sábado 14 de octubre de 2023. Una cordial bienvenida para aquellos que se vinculan por primera vez al canal. Somos una gran familia de Dios a los pies de la Palabra del Señor. Pues muchas gracias por todos sus comentarios. Quiero decirles de todo corazón que no alcanzo a responderlos muchas veces todos porque estoy en algunas actividades, pero todo lo leo. Por supuesto lo leo, oro por todos ustedes y sé que muchos oran por este servidor. Pues le damos gracias al Señor y como siempre vamos a disponer el corazón para entrar en oración en este día sábado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este nuevo día que nos ha amanecido en este mes de octubre. Pese Señor a tantos comentarios y murmuraciones de las personas sobre los acontecimientos nefastos de la humanidad. Hoy nosotros amanecimos con vida. Hoy tenemos el don de la alegría, del gozo. Hoy Señor ya hemos descansado en la noche y tenemos una vez más la fuerza para levantarnos, para caminar, para enfrentar la vida y por eso te queremos dar gracias. Gracias por ese alimento emocional que también nos regalas a través de los hermanos, de los padres, de los hijos, de nuestra pareja, esposo o esposa. Gracias Señor. Gracias porque son alimentos, son detalles, son cariños tuyos que derraman sobre toda la humanidad. Gracias por el sol, por la vida, el agua. Gracias por los alimentos. Gracias Señor por toda tu creación. Verdaderamente no somos dignos de nada Señor, pero tu misericordia está por encima de nuestra indignidad y por eso con un corazón muy agradecido te decimos gracias Señor. Gracias Padre bueno. Y queremos también postrar nuestro corazón con una actitud humilde delante de ti para pedirte perdón en el nombre de Jesús por todo aquello con lo que te hemos ofendido Señor, con nuestras miserias, orgullo, vanidad, soberbia, murmuraciones, malas palabras, mentira, juzgamientos que hacemos a nuestros hermanos. Tenemos todavía resentimientos y rencores guardados en el corazón. Perdónanos Señor por la negligencia. Perdónanos por tratar nuestro cuerpo como no te agrada Señor, siendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entregados a la fornicación, tal vez a la gula, quizá con largas horas de trabajo que tampoco es conveniente para nosotros. Hoy te pedimos perdón por la ambición económica que tenemos en nuestro corazón, por la desconfianza que hemos tenido de ti, de que tú nos vas a bendecir. Perdónanos Señor cuando hemos herido a otras personas quizás sin darnos cuenta por nuestra displicencia, nuestra arrogancia. Perdónanos Señor por los pecados de la lengua, sí, los de la murmuración, el pecado de la ironía, de la burla, estos pecados que tanto hieren en el corazón de todos nosotros. Perdónanos Señor por toda palabra negativa y mala que sale de nuestros labios. Te pedimos perdón mi amado Jesús. Hoy estamos a tus pies Señor, diciéndote ten misericordia Señor de cada uno de nosotros porque hemos pecado contra ti, haciendo lo que te desagrada. Pero aquí estamos, confiando en tu infinita misericordia, en tu bondad. Sabemos Señor que tú eres un Dios de amor, que tú te derrites con tus hijos y que tú no te haces esperar cuando tus hijos te piden perdón. Por eso te damos gracias Señor y con un corazón sincero te pedimos perdón. También queremos en este nuevo día Señor pedirte la unción de tu santo espíritu. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito, ven oh dulce huésped del alma, ven oh divino consolador, ven intercesor nuestro, entra en nuestro corazón, entra en nuestra mente. Yo te invito hermano y hermana para que tú le pidas el Espíritu Santo al Padre en el nombre de Jesús. Dile ven Espíritu Santo, ven, entra en mi corazón, entra en mi casa, entra en mi familia. Te consagro mis pensamientos, te consagro mi cuerpo, mi vida. Quiero que este cuerpo sea templo de tu presencia. Ven Santo Espíritu de Dios y llénanos de ti. Ven alegrar el corazón del que está triste. Ven a dirigir al extraviado. Ven Espíritu Santo de Dios a aclarar los pensamientos de aquel que tiene turbación en su mente. Ven Espíritu Santo de Dios a fortalecer al que se siente débil. Ven Espíritu Santo de Dios a fortalecer al que está ante una tentación muy fuerte a punto de caer. Ven Santo Espíritu de Dios y muéstranos tú la luz de la verdad. Ven Paráclito, quédate a morar en nosotros. Dirige tú nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pasos. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven con poder y sopla de los cuatro vientos. Ven y úngenos una vez más con tu presencia, porque el día de ayer ya pasó. Por eso necesitamos una unción nueva. Ven Santo Espíritu de Dios y apacigua nuestro corazón. Siembra en nosotros esa semilla de la paz interior. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz y de tu amor. Hoy queremos postrar el corazón delante de ti, amado Padre, en nombre de Jesús, pidiéndote también por todas las necesidades del mundo entero. En primera instancia, queremos orar por esa guerra que se ha destapado en Israel, en la franja de Gaza, en este día, en estos tiempos, Señor. Ten misericordia de ellos y del mundo entero. Yo no entiendo los conflictos. ¿Por qué pasan? Yo no entiendo por qué las guerras. Lo que sí sé es que el mundo está lleno de arrogancia, de soberbia, está lleno de rivalidad, de odios y rencores. Y por eso clamamos tu auxilio divino. Que derramen, Señor, una lluvia de paz sobre toda la humanidad. Hoy te consagramos, Señor, a todas las personas que están bajo el fuego, bajo las balas, Señor, bajo estas bombas. Ten misericordia de todos ellos. Queremos orar por toda la paz del mundo, por la guerra de Ucrania. Queremos orar por Guatemala, que está en una situación difícil también en estos momentos, por todos nuestros países de Latinoamérica. Queremos orar también por Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia, por Perú. También la queremos consagrar a ti, Señor. Todos los países que están aquí, incluida España, todos los países de Europa, los consagramos a ti, amado Padre celestial. Pedimos también en este día por todos los enfermos. Y si tú estás enfermo, hermano y hermana, yo te invito a que en estos momentos le clames al Señor. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, quiero pedirte que pases tu bendita mano sanadora por mi vida. Que pases restaurando la salud. Tú que eres el Dios de la vida y el Dios de la salud. Invocamos la presencia de la Santísima Virgen María, que también es madre de la salud, porque nos ha traído la salud al mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Padre del cielo, te pedimos que restaures la salud de todos los que estamos aquí presentes y de nuestras familias. De manera especial a aquellos que están con un cáncer terminal, aquellos que van a entregar su vida hoy a tu presencia. Hoy te oramos por todos ellos. Oramos por la juventud, para que los libres de toda acechanza del maligno, los arranques de las garras del demonio. Padre Santo, invocamos la presencia de San Miguel Arcángel para que batalle a nuestro alrededor a favor de los hijos de Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en esta batalla que estamos en este momento librando en la humanidad contra las acechanzas del demonio. Padre, te pido que bendigas también a los niños, para que sean custodiados en su inocencia, en su castidad, pero sobre todo que nosotros los adultos podamos cuidarlos, dándoles el buen ejemplo y dándolo mejor para ellos. Hoy queremos pedirte también por los hogares que están en tribulación, aquellos matrimonios que están a punto de separarse, pero también los hogares donde hay división con los hijos, donde hay peleas, malos tratos, malas palabras. Ten misericordia, Señor, por todos los que escriben en este canal y te hacen sus súplicas, Señor, en diferentes aspectos, por diferentes enfermos, por diferentes circunstancias. Oramos por todos los que tienen tribulación económica, los que no han conseguido empleo, para que seas tú el que abra las puertas de la bendición. ¿Quién sino tú, Señor? Eres quien puede mover los hilos de este mundo para que nosotros podamos alcanzar la bendición en nuestros días. También oramos por todos los hombres y mujeres que se sienten solos, que no han encontrado una pareja. Padre, te pedimos que te apresures también en socorrerlos. Oramos por las benditas almas del purgatorio, especialmente aquellas asociadas a todos los que estamos en este canal. Te pedimos que derrames una bendición especial. Queremos orar por todas las personas que tienen enfermedades emocionales, los que están en depresión, en trastorno bipolar, aquellos que están con ataques de pánico, con ansiedad. Padre, varios han escrito y quiero pedirte en el nombre de Jesús que pases restaurando sus corazones, que envíes una gracia especial para que sean liberados de toda opresión del demonio. Hoy te consagro a todas las personas que sienten que han sido atacadas con el espíritu del mal, con hechicería, con brujería, con cosas de la oscuridad. Te pido, Padre Santo, que con el poder de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sean liberados y transformados, que sus vidas cobren una nueva ilusión, una nueva alegría, que sean rotas las cadenas que los tienen atados. Por todos los secuestrados y desaparecidos, te pedimos por ellos y sus familias. Por todos los que se han quitado la vida, los suicidas, Señor, ten misericordia también de sus almas y especialmente de sus familias y aquellos que tienen esos pensamientos de suicidio. Envía gracias de conversión, Señor. Por todos los presos, los que están allí con justa causa en las cárceles y los que están injustamente en una cárcel, ten misericordia de ellos y acorta el tiempo de la tribulación. Te pedimos por todos los migrantes, especialmente los que están buscando su estatus migratorio en Norteamérica, en Europa y en diferentes países, ten misericordia de ellos, Señor. Abre tú las compuertas de la bendición. Y quiero pedirte de manera especial por todas las necesidades de los que están aquí presentes. Yo te invito, hermano y hermana, para que tú le clames al Señor. Si hay algo puntual que no le hemos pedido, pues es este momento. Pero clámaselo con fe. Dile, Señor, escucha mi oración. Aquí te presento mi necesidad, mi angustia, mi súplica, Señor. Escucha esta oración en el nombre de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Padre, apresúrate en socorrernos y derrama una gracia especial, como hasta ahora lo has hecho, porque tu misericordia se derrama de generación en generación sobre los que te temen. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues vamos de lleno, mis queridos hermanos, con las lecturas de este día. Primera lectura tomada del profeta Joel. Hemos estado leyendo en estos días este profeta hoy del capítulo 4, versos 12 al 21. Dice así. Esto dice el Señor, que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat, pues allá voy a plantar mi trono para juzgar a todos los pueblos de alrededor. Echar la hoz, pues la miez está madura. Venid a pisar la uva, que el lagar está repleto y las cubas rebosan. Tan enorme es su maldad. Muchedumbres, muchedumbres en el valle de Josafat, pues se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecen el sol y la luna y las estrellas perderán su brillo. El Señor ruge en Sion y da voces en Jerusalén. Temblarán cielos y tierra, pero el Señor es abrigo para su pueblo, refugio para los hijos de Israel. Sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios que vive en Sion, mi santo monte. Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán más por ella extranjeros. Aquel día las montañas chorrearán vino nuevo, las colinas resumarán leche y todos los torrentes de Judá bajarán rebosantes. Y brotará una fuente de la casa del Señor que regará el valle de Sitín. Egipto será una desolación y Edón un desierto solitario por la violencia ejercida contra Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Judá será habitada para siempre y Jerusalén, de generación en generación, vengaré su sangre, no quedará impune. El Señor vive en Sion. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, aquí tenemos la profecía de Joel sobre, entre comillas, final de los tiempos. Y cuando decimos final de los tiempos, se está refiriendo precisamente a un trabajo de espiritualidad que Dios hace sobre toda la humanidad. Recordemos que Israel es el elegido del Señor. Judá es el predilecto. ¿Por qué el predilecto? Porque Judá significa alabanza a Dios. Es aquella persona que está todo el tiempo consagrado a Dios, alabando su santo nombre, buscando las cosas de arriba, buscando las cosas de Dios, que son como esa partecita que han salido de Israel. Esa persona o ese tipo de personas, más bien, que se dedican a amar, a servir, a glorificar el santo nombre de Dios. Así que hoy el Señor, pues, manda a subir a ese valle de Josafat. ¿Y qué sería el valle de Josafat? Pues, manda a todos los pueblos a que suban allí. Dice, el valle donde juzgaré al mundo. ¿Y por qué habla del valle de Josafat? Recordemos que Josafat fue como el sexto rey de Israel y fue un rey bueno. En medio de todo fue un rey bueno, a pesar de que no terminó totalmente con la idolatría de aquel lugar. Tampoco nunca le sirvió a los dioses paganos. Fue un dios realmente bueno que tuvo la capacidad de vencer a los moabitas, a los amonitas y también a los edomitas, tres reyes que siempre vivían en guerra contra Israel. Él tuvo esa potestad. Y en ese valle, precisamente, los venció. Por eso, este texto también tiene que ver con una simbología espiritual. ¿Por qué? Porque en el momento del juicio van a estar derrotados todos los pecados de la humanidad y allí van a resplandecer las personas que, de cierta manera, se mantuvieran fieles al Señor. Y por eso allí, en ese valle, dice que va a destilar ríos de vino, ríos de la uva. Por eso dice allí que también va a correr ríos de leche, del alimento divino, del alimento espiritual de Dios. Es una gracia muy especial que Dios tiene para aquellos que han encontrado el camino de la salvación en Cristo Jesús y que están plenos del Espíritu Santo. Llegará el momento para cada uno de nosotros cuando espiritualmente todos subamos a ese valle de Josafat, donde ha sido vencido el enemigo, aquel que se mostraba como poderoso, aquel que se mostraba como amigo, pero que le dio la espalda a Dios y que quería acabar con el pueblo de Dios, que es realmente la representación del pecado y de la opresión de toda la humanidad. Tengamos toda esta claridad todos nosotros de que algún día tendremos esta victoria sobre nuestro propio pecado, sobre lo que nos oprime, sobre lo que nos ahoga. Algún día podremos saciarnos del gozo, del vino que viene de lo alto, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la leche que brota del corazón de Dios, que es leche espiritual pura para todos nosotros. Allí estaremos con la ayuda de Dios, pero tenemos que venir al encuentro del Señor siempre, todos, tenemos que invitar a los demás para que todos vengamos a ese encuentro especial con un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos fortalece, un Dios que se derrite de amor por ti y por mí. Vamos con la lectura del Salmo de este día. Va a ser tomado del Salmo 96, en algunas Biblias el 97 y vamos a responder, alegrados justos con el Señor. Alegrados justos con el Señor. El Señor reina, la tierra, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, tinieblas y nubes lo rodean. Justicia y derechos sostienen su trono. Alegrados justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegrados justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegrados justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Alegrados justos con el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegrados justos con el Señor. Y uno diría, bueno, pero ¿y quién es justo? Si es que nosotros somos pecadores. ¿Cómo que alegrados justos? Entonces yo no me puedo alegrar porque soy injusto. Pues realmente esta palabra de ser justos no quiere decir los que están limpios totalmente de pecado. El justo es la persona que tiene fe, que cree en Dios, que sabe que hay un camino bueno, que está esforzándose por transitar por ese camino bueno, que reconoce su pecado, sus debilidades, que se arrepiente, que se vuelve a levantar y vuelve a caminar. Por eso dice la palabra de Dios que Abraham fue justificado por Dios por su fe. No porque era un gran hombre, no porque era un hombre que totalmente venció todo, ni que era un hombre que tenía mucha fortaleza y que no se equivocaba. No, era porque creía poderosamente en Dios. Su confianza estaba puesta en Dios a pesar de su debilidad de la carne. Su confianza realmente estaba puesta en Dios. Muchos de nosotros creemos en Dios. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Tenemos la confianza puesta en que Dios nos va a rescatar, nos va a resucitar eternamente para vivir en su gloria. Tenemos la alegría y la esperanza y la certeza de que Dios nos va a tener con él en el cielo y por eso seguimos caminando a pesar de nuestras debilidades y pecados. Y por eso con frecuencia vamos al sacramento de la confesión y tomamos también el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tratamos de orar y de leer su bendita palabra. ¿Y quién ha dicho que somos perfectos? ¿Quién ha dicho que no pecamos? Pues claro que nosotros pecamos y que no somos perfectos. Pero la fe que tenemos es una fe que nos justifica. Por eso dice, alegrados justos con el Señor. Alegrados justos con el Señor. Tú y yo tenemos que estar alegres por saber que tenemos un Dios que es bueno. Entonces comienza diciendo, el Señor reina la tierra goza. Alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derechos sostienen su trono. Todo lo bueno vive en Dios y de Dios es derramado para cada uno de nosotros. Cuando dice islas innumerables son aquellas personas que de pronto no han conocido a Dios, que no han estado en una iglesia, en una congregación, pero que sienten el gozo de la presencia de Dios, que se gozan en la presencia de Dios, que quieren rendir toda su vida a la presencia de Dios, porque el Señor reina. Él es nuestro Rey. Es el soberano sobre todas las circunstancias del mundo. Dice aquí, los montes se derriten como ser ante el dueño de toda la tierra. ¿Y qué quiere decir los montes? Sabemos que los montes es una simbología de los santos. Y se derriten como ser ante el dueño de toda la tierra, porque como que babiamos delante de él y decimos, aquí estoy, Señor. Yo me entrego totalmente. Yo me derrito también de amor por ti. Los cielos pregonan su justicia. ¿Y cuáles son esos cielos? Pues donde están todos los santos y santas y los santos ángeles de Dios, que todo el tiempo pregonan la justicia del Padre bueno. Y todos los pueblos contemplan su gloria. Todos absolutamente contemplaremos la gloria del Señor. Los que no la estamos contemplando ahora porque no tenemos un proceso de conversión. Llegará el momento donde muramos y ahí sí vamos a contemplar la gloria del Señor. Sin importar de qué clase o de qué nación o de qué lengua, todos vamos a contemplar la gloria del Señor. Y entonces mira lo hermoso con lo que termina esto. Dice, amanece la luz para el justo. Para ti y para mí va a amanecer la luz. Algún día nos acostaremos a dormir y ya no amaneceremos en este mundo, pero vamos a amanecer con la luz de Dios en nuestro corazón. Y continúa diciendo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Celebrar el santo nombre de nuestro Dios, nuestro Yahvé, nuestro Dios uno y trino. El Señor que está con nosotros, el Emmanuel, nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la lectura del santo evangelio de este día, que lo leímos al principio de esta semana. Dice, lectura del santo evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 11, versos 27 al 28. Dice así, en aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te crearon. Pero él dijo, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, aquí hay dos momentos paralelos. La primera parte dice, en aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te crearon. Estoy concentrado hablándole a la gente. Estoy concentrado exponiendo una doctrina. Estoy concentrado diciéndole a la gente qué es lo que hay que hacer. Estoy concentrado atendiendo a la gente, pero en otra parte hay personas que están pendientes de las cosas exteriores, que están pendientes de otras circunstancias y que no están queriendo recibir el mensaje que Dios da, sino que salen inmediatamente las emociones y empiezan a agretar y a decir, y no escuchan lo que el Señor está diciendo. Y así nos sucede muchísimas veces, incluso en nuestros diálogos de familia. Cuando le estamos hablando al hijo, ya está hablando de otra cosa, está diciendo, proponiendo otras circunstancias, no me ha terminado de escuchar, no he terminado de exponerle todo lo que yo quiero y ya está interrumpiendo y está hablando y está diciendo cosas que aparentemente incluso puedan ser buenas, pero son cosas emocionales. Lo mismo sucede en nuestra relación de pareja. Estamos diciéndole algo a nuestra esposa o a nuestro esposo, en el caso de las mujeres, y él no escucha o ella no escucha. No, están hablando de otra cosa, están hablando de lo externo y uno quiere hablarles de las cosas de la verdad, pero parece que el mundo no escucha. Está viendo cosas que no son realmente tan importantes. Esto es precisamente lo que está diciendo aquí al final, porque dice mejor, bienaventurados, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Qué bonito fuera que nosotros pudiéramos decirle, Señor, háblame. Y deberíamos tener todos los días nosotros los oídos atentos a lo que Dios quiere decirle a nuestra vida. Lastimosamente, no escuchamos a Dios. No lo escuchamos en oración y mucho menos lo escuchamos durante todo el día. Con frecuencia he dicho que nosotros debemos hacer de la vida una oración y hacer de la oración una vida. Y cuando nosotros nos acostumbramos a escuchar la voz de Dios a través de los acontecimientos, a través de las circunstancias, y somos dóciles a su palabra, entonces podemos ejecutar en nuestra vida la perfecta voluntad de Dios. Dice en Job 33, 14, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Si tú y yo viviéramos conectados con Dios, con la unción del Espíritu Santo, todos los días sabríamos que Dios nos puede hablar a través de una persona, a través de una valla publicitaria, a través de una predicación, a través de su bendita palabra, o incluso puede colocar en nuestro corazón un sentimiento mientras nosotros oramos y sabemos que es Dios el que nos está hablando ahí. Pero es que hablamos demasiado y no ponemos atención y no queremos escuchar la voz de Dios, incluso en nuestras propias oraciones, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no hacemos silencio. Y no hacemos silencio porque como que pareciera que no pensamos que Dios nos está respondiendo. Por eso nuestra oración íntima, nuestra oración particular, que espero hacerla en estos días públicamente, una oración en la que nos detengamos para escuchar la voz de Dios. De hecho, lo explico en el retiro de Oración y Carismas, como lo explico en el libro de Refresca tu Oración. Qué bueno sentarnos a orar con la palabra de Dios en la mano y decirle, Señor, habla que tu siervo escucha. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero que me hables hoy. ¿Qué quieres de mí? Y tomarnos un tiempo para abrir la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo y ver qué es lo que Dios nos está hablando. Pero también a veces haciendo un silencio y como sentir en el corazón esa respuesta que viene de lo alto. No, yo no estoy diciendo que escuche una voz audible, pero sí tenemos como un sentimiento que viene de lo alto. Es un pensamiento muy preciso. Es una palabra muy clara. Es algo que te dice, esto es lo que quiero de ti. Explicó en el libro de Refresca tu Oración precisamente que cuando yo me entro a la oración con la angustia, si me sigo levantando con angustia es porque no entré en el santuario de Dios. Yo debo entrar en la oración. Puede ser que entre con angustia y tenga un proceso para entrar de alabanza, de petición de Espíritu Santo, de petición de perdón, pero llega un momento donde mi corazón se apacigua por medio del Espíritu Santo. Y entonces es allí cuando entro en un verdadero contacto con Dios. ¿Qué era lo que le decía al salmista? Quiero entrar en tu santuario y adorarte con toda reverencia. Y por eso nosotros deberíamos entrar en la presencia de Dios también con ese detenimiento, con detenernos para que sea Dios el que le hable. Ah, pero no, estamos hablando con esta mujer que le gritaba. ¡Dichoso los pechos que te amamantaron! ¡Dichosa la mujer que te crió! Pues sí, dichosa la Santísima Virgen María. ¡Qué maravilla! Pero el Señor dice, dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Como quien dice, dichosa mi mamá, porque mi mamá fue la que hizo eso. Escuchó a Dios y puso en práctica su vida al punto que yo estoy en este mundo. Seguramente eso era lo que le quería contar o contestar a ella que lo expliqué en estos días cuando volvimos a leer este texto. Pero hoy me he querido detener precisamente en el escuchar a Dios, escucharlo. A veces Dios nos habla a través del hijo menor o de la hija. A veces nos habla a través de un amigo. A veces nos habla a través de los acontecimientos. Esta mañana encendíamos la radio y escuchábamos a uno de los noticieros más populares de mi país. Y era un testimonio de una mujer asediada en la franja de Gaza, destruida su casa, la casa de su familia, de sus hermanos, de sus padres, encerrados, sin agua, sin luz, no sabían qué hacer, con dos niños pequeñitos, con un drama tremendo encima. Y concluía el reportero diciendo, si alguien se queja de algo en la vida, realmente se queja por tonterías. Con este testimonio de esta mujer que todavía se levanta con valentía a enfrentar la vida. ¡Guau! Yo me sorprendí con esta noticia porque dije, Señor, ¿cómo nos hablas? Es que nos hablas a través de todas las circunstancias, incluso a través de esta guerra absurda. Dios nos está hablando. No quiero muertes en el mundo. Pero nos habla también, por ejemplo, cuando una persona por vanidad va y se hace una cirugía y fallece en el quirófano o queda desconectada cerebralmente. Uno dice, ¿cómo no me habla Dios? Yo viendo esta circunstancia, ¿cómo por la vanidad incluso arriesgamos nuestra vida y la felicidad de toda una familia? Y así, tantas cosas que Dios usa para hablarnos, pero sobre todo para que pongamos en práctica la bendita palabra que Él está dirigiendo a nuestro corazón. ¿Cómo no nos habla Dios con la sencillez de un niño, con la alegría del corazón de un niño que espontáneamente dice y contesta tantas cosas de una manera sencilla y que nosotros a veces los adultos nos la complicamos tanto? Pero Dios también nos habla a través de las dificultades que vivimos para decirnos, hijo, sé humilde, hijita, ten paciencia, hijo, hija, confía. Quiero hablarle a tu corazón, pero no me escuchas. Vives gritando, vives tan ocupada en la cabeza, vives revolviendo en la cabeza tantas cosas. Eso lo dice en Santiago en el capítulo 4. Ustedes luchan y se hacen la guerra y si piden no lo reciben porque lo piden para sus propios placeres, pero es que no escuchan a Dios y es que en realidad nosotros no escuchamos la voz de Dios porque estamos llenos de nosotros mismos. No nos hemos vaciado nosotros mismos para que Dios esté dentro de nosotros, sino que estamos llenos de adentro de nosotros, de la rabia, del mal genio, de los juzgamientos, de la vanidad, de la ambición económica, de tantas cosas que no permitimos que Dios nos hable al corazón. Por eso soy tan amigo de los retiros espirituales. Por eso es que me dedico a compartir retiros espirituales de diferentes temas en diferentes comunidades, porque es allí cuando tiene uno el tiempo de detenerse y escuchar la voz de Dios a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de los testimonios de nuestros hermanos, a través de las experiencias místicas que vivimos en los retiros. Y es allí cuando nos nutrimos de lo que Dios quiere y sale uno con la fuerza de los hijos de Dios a tratar de cumplir su perfecta palabra. ¿Y qué decir cómo nos habla el Señor en su palabra? Ni se diga. Si tú y yo tomáramos la decisión todos los días de tener una rutina real de lectura de la palabra de Dios, te aseguro que tendríamos un espíritu absolutamente fortalecido y robustecido. ¿Por qué? Porque Dios nos habla allí en su bendita palabra. Ojalá lo dejemos hablar. Ojalá no nos fijemos tanto en las cosas externas, ni en las materiales, ni en tanta religiosidad como sí en el entrar en ese encuentro íntimo con Dios todos los días, que sea Él el que ilumine nuestro camino, nuestros pensamientos, nuestras palabras y que podamos escuchar lo que Él quiere para nuestra vida y ponerlo por obra. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por esta bendita palabra. Dice este salmo, los justos se alegrarán al amanecer. Nosotros confiamos en ti, esperamos en ti y veremos la luz en el amanecer del nuevo día para toda la humanidad cuando estemos en tu presencia. Por lo pronto, Señor, queremos escuchar tu voz y queremos poner por obra lo que tú nos pides. Ayúdanos a aprender a orar, ayúdanos a hacer silencio para que seas tú el que le hable a nuestro corazón. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y Amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por estar presentes en este canal. Gracias por compartir estos videos con quienes ustedes crean que les sirve, que les transforma su vida. Algunos seguramente los escucharán y los eyectan rápidamente, pero algún otro le llegará seguramente el mensaje. Pues gracias por estar presentes a todos ustedes. Los invito a que sigan compartiendo los videos y un favor muy especial, los invito a que se suscriban al canal. Ahí arribita dice suscribirse, se desplaza una ventanilla, llenan ustedes correo electrónico, otros dos o tres datos. Es muy sencillo y luego activan la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos. Es muy fácil y sobre todo que si activan esa campanita, pues ustedes son los primeros que van a recibir el video cuando lo voy subiendo. Si Dios quiere, nos veremos mañana en un nuevo video y no se les olvide que aquí les dejo un par de videos para que sigamos creciendo en espiritualidad y en fe. Gracias de nuevo. Dios los bendiga. Chao, chao.